Un viejo revolver guarda en su cinturón Con bal en el tambor listo pa' disparar Roberto revolver le dice al pagador Dame el dinero que está en el mostrador Y siempre oye por el puente Fugitivo Donde huyes por donde vas Fugitivo No conocen la libertad Fugitivo Las balas se te acabarán Fugitivo Donde vayas te agarrarán Corre por el parque Fugitivo 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 Donde huyes por donde vas Fugitivo No conocen la libertad Fugitivo Las balas se te acabarán Fugitivo Donde vayas te agarrarán Ese teniente va preguntando por ti No te perdonará Lleva un pistolo Un disparo sonó Allá en la vecina Roberto ya cayó No pudo escapar No pudo escapar Y en el puente ha terminado Fugitivo Fugitivo Donde huyes por donde vas Fugitivo Fugitivo No conocen la libertad Fugitivo Las balas se te acabarán Fugitivo Donde vayas te agarrarán Fugitivo Fugitivo Donde huyes por donde vas Fugitivo No conocen la libertad Fugitivo Las balas se te acabarán Fugitivo Donde vayas te agarrarán Fuquitito, donde, donde Cuba ya te agarrará Fuquitito, a balazo limpio tú caerás Fuquitito, y siempre por la fuente tú correrás Fuquitito, por donde Cuba ya te agarrará Fuquitito, y siempre por la fuente tú caerás Fuquitito, y siempre por la fuente tú caerás